Antes de continuar con el vídeo, necesitamos vuestra ayuda para continuar con la misión. Por favor, dadle me gusta ahora al vídeo y cuando terminéis de escucharlo, escribid un comentario y compartidlo. Militia est vita homini superterran, la vida del hombre sobre la tierra es lucha. Luchemos juntos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Breve biografía de Santa Rita de Casia, tomadas algunas partes del tesoro agustiniano, del reverendo Padre Fraiteófilo Garnica del Carmen, 1948. Dios nuestro Señor, que es admirable en sus santos, ha querido honrar a algunos de ellos ya en su mismo nacimiento, como a San Juan Bautista, Santo Domingo de Guzmán, San Andrés Avelino y algunos otros. Entre ellos se encuentra Santa Rita de Casia, cuya cuna se vio glorificada por un enjambre de níveas abejas, que entrando y saliendo en la boca de la recién nacida, dejaron en ella un panal de sabrosa y misteriosa miel. ¿Qué es lo que el Señor quiso darnos a entender con tan singular prodigio? Unos quieren ver la blancura de las abejas, la pureza angelical, que siempre había de resplandecer en Santa Rita. Otros, en su dulcísimo panal, la caridad fraterna y el amor divino, que tantas veces habían de llevar hasta los sacrificios heroicos a nuestra Santa. No faltando biógrafos, que interpretan el ir y venir no interrumpido de las abejas como un símbolo de la sed ardiente de santificarse y adquirir todas las virtudes que Santa Rita sintió en los cuatro estados de su vida. Alabemos a Dios nuestro Señor, que tales portentos quiso hacer en el nacimiento de su dichosa sierva, y procuremos arder en fervorosos anhelos de practicar la virtud y correr hacia la perfección. Niñez de Santa Rita. Muchos devotos de Santa Rita creen que ésta se santificó cuando se consagró enteramente al Señor, después de haber perdido en este mundo los objetos más queridos de su alma. Nada de eso. Para entonces ya había esparcido el perfume de sus virtudes cristianas en todos los estados y edades de su vida. Apenas llegó al uso de su razón cuando sus padres pudieron advertir el precioso tesoro con que el cielo había enriquecido su humilde hogar. Rita, niña, era el asombro de los autores de sus días, que embelesado se pasaban las horas contemplándola tan humilde, tan modesta, tan obediente y tan devota. No necesitaba mandarle cosa alguna. Ella misma interpretaba la voluntad de sus padres y se adelantaba a cumplirla con puntualidad. Los amaba con delirio, evitándoles cualquier disgusto. Era el espejo de las demás niñas de su edad, a las que trataba con el mayor cariño, afecto y respeto. Les gustaba hablarles de Dios y de su madre santísima. Las llevaba a la iglesia y allí les enseñaba a orar con una compostura tal que más parecía un ángel que un ser terreno. El día de su primera comunión fue para nuestra santa niña el día más feliz de su vida, consagrándose para siempre el amor de su amado Jesús y recibiendo de él en tan dichosos instantes los carismas y favores más especiales. Hoy os pedimos santa de los imposibles por tantos niños infelices y abandonados que en estos tiempos ignoran las verdades más necesarias de nuestra religión. Juventud de Santa Rita. La edad más peligrosa para los jóvenes es la época del despertar de las pasiones. Con ella se despiertan también las engañosas ilusiones que tan lamentables naufragios causan a la virtud de la inocencia y del pudor. ¿Quién podrá enumerar las víctimas que diariamente sucumben por el ímpetu de la concupiscencia y de la vanidad? En estos tiempos, sobre todo, muchas jóvenes aún de familias piadosas se olvidan completamente de la educación cristiana recibida de sus padres o de las religiosas del colegio para adorar enloquecidas los ídolos de la moda, de los espejos, de las pinturas, de las desnudeces y de un amor las más de las veces venenoso, envenenado y envenenador. No era así la devotísima joven Santa Rita. Sumamente agraciada de cuerpo y alma, no alimentaba en su corazón otro deseo que agradar a su Dios, ejercitándose en la práctica de las virtudes propias de esa edad, sobre todo de la modestia y castidad. Siguiendo el consejo del apóstol, procuraba ser recatada en extremo, evitando las amistades sospechosas, las conversaciones inútiles y amando, en cambio, el retiro y las recreaciones y expansiones honestas. Su pureza era angelical, huyendo de todo aquello que pudiera mancillarla, razón por la cual era respetada y admirada por todos los jóvenes y por sus compañeras de edad o vecindad que comenzaban a venerarla como una santa. Hoy te suplicamos, devotísima Santa Rita, por tantas jóvenes erróneamente ilusionadas para que te imiten en la práctica del retiro, de la modestia y del pudor. Matrimonio de Santa Rita La elección de Estado es el paso más trascendental de nuestra vida y del que muchas veces depende nuestra suerte eterna. Por eso los verdaderos cristianos procuran en tales circunstancias acudir a Dios con fervorosa oración para conocer su voluntad y cumplirla. Así lo hizo la joven Rita, y a pesar de que su inclinación y sus deseos hubieran sido consagrar su virginidad al Señor, aceptó el yugo matrimonial por obedecer a Dios. En este nuevo estado se ejercitó en las virtudes que San Pablo exige para las mujeres casadas, no teniendo otra preocupación que agradar al Señor y al que el cielo le había deparado para ser su esposo. Y no obstante el carácter iracundo y feroz de éste, la sufrida Rita lo toleraba con paciencia y alegría, logrando con estas virtudes y un admirable silencio y prudencia ganarse completamente su corazón. Pero Dios quiso probar su alma de mártir, permitiendo que el esposo de Rita fuese vilmente asesinado, precisamente cuando en su casa reinaba ya la mayor tranquilidad. Nuestra santa recibió con heroica resignación una prueba tan terrible, perdonando a los asesinos, intercediendo en favor de ellos ante la justicia humana y divina, mereciendo en justa recompensa para su difunto esposo la eterna salvación. Oh, qué grande aparece Santa Rita en este hecho trágico de su vida. Hoy te pedimos por las esposas para que se animen a imitar vuestras excelsas virtudes. Santa Rita, madre. Cuando el sumo pontífice León XIII decía en la bula de la canonización de Santa Rita, que Rita era la santa providencial de los tiempos modernos, sin duda alguna tenía ante su mente la influencia que puede ejercer hoy entre las mujeres cristianas el ejemplo de nuestra gran santa. Siempre y hoy más que nunca, las principales batallas y las más brillantes victorias están reservadas a las madres. La impiedad y la corrupción intentan apoderarse a todo trance de los jóvenes, y solamente las que les dieron el ser, a costa de tantos dolores y trabajos, pueden frustrar sus maquiavélicos planes. Rita de Casia se consagró con alma, vida y corazón a educar a sus dos hijos, a formarlos según el divino ejemplar del niño de Nazaret, a cimentarlos en la disciplina y en la corrección del Señor, a infundir en sus almas un gran horror al pecado y una aspiración noble y constante hacia la virtud, prefiriendo ver los muertos antes que germinara en sus corazones la sed de venganza por la muerte de su padre. Oyó el Señor la oración de esta madre incomparable, que quedó reducida a la más triste soledad, aunque consolada con la seguridad de saber que sus hijos estaban gozando de Dios en el cielo. Este es el hecho más importante y el sacrificio más grande de la vida de Santa Rita. Después de María Santísima, dudo que haya otro caso semejante en la vida de los santos. ¿Cuánta falta hacen estos tiempos madres cristianas del temple espiritual de Santa Rita y Santa Mónica? Sea hoy nuestra oración especial por esta gran necesidad. Santa Rita, madre, ten muchas madres imitadoras. Santa Rita, viuda. El apóstol San Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice cómo deben ser las viudas y qué vicios han de evitar. La que verdaderamente es viuda y desamparada, dice, espere en Dios y persevere en rogar y orar noche y día, porque la que vive en deleites, viviendo, está muerta. Que esté recomendada por sus buenas obras, en la crianza de los hijos, en la hospitalidad con los peregrinos y en la práctica de toda obra buena. Santa Rita, no sea como algunas viudas ociosas, acostumbradas a andar de casa en casa, que no sólo están en ocio, sino que son chismosas y curiosas, hablando lo que no es menester. Hasta aquí el gran apóstol. Santa Rita fue el verdadero de echado y modelo de la viuda piadosa, recogida, modesta, caritativa, discreta y prudente, que San Pablo desea para la iglesia. Ella se dedicaba con preferencia, ya que disponía de tiempo, a enseñar la doctrina cristiana a los ignorantes y a practicar todas las obras de misericordia, vistiendo a los desnudos, socorriendo a los necesitados, consolando a los tristes y visitando a los enfermos. De su ejemplo y caridad han brotado esas instituciones benéficas llamadas talleres y centros catequísticos de Santa Rita. Cobijados cabe su protección, que tantos bienes espirituales y materiales están reportando a innumerables necesitados. Por esas obras que son tuyas, Santa Benditísima, os pedimos hoy y por todos sus protectores y obreras. Santa Rita, religiosa Libre ya Santa Rita de todo cuanto podía sujetarla en el mundo, resolvió llevar a cabo su primer pensamiento de consagrarse completamente al servicio y amor de su Dios, ya que no lo hizo antes por obedecer la voluntad de sus padres. Entonces, pidió repetidas veces ser admitida entre las hijas del gran Agustín, las que celosas de sus constituciones, que no abrían las puertas del convento sino a las vírgenes, rehusaron su petición hasta que ellas mismas presenciaron la maravillosa entrada de la nueva apostulante, acompañada de San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino. Entonces comprendieron el tesoro preciosísimo con que el cielo quería enriquecer aquella comunidad. Bien pronto pudieron apreciar las virtudes excelsas y rara santidad de la que, siendo novicia, les servía de espejo admirable de la más elevada perfección. Su obediencia ciega y rendida a la autoridad, su pobreza extrema, su angélica pureza, su fervorosa oración, su contemplación sublime, su penitencia asombrosa, su perfectísima caridad, su mansedumbre dulcísima, su ejemplar y profunda humildad, las tenía asombradas y no cesaban de dar gracias rendidas al Señor, que tan benignamente había mirado su convento de Casia, convertido con la compañía de Rita en una antesala del cielo. Hoy te rogamos, amante hija del gran Agustín, por todos los religiosos, principalmente por los que visten su santo hábito y ciñen tu misma correa. Santa Rita y el Crucifijo El apóstol de las gentes decía que no quería saber nada, sino a Jesucristo crucificado. San Agustín se extasiaba constantemente ante la imagen del Redentor, pendiente de la cruz, y le hablaba fervorosamente en esta forma. Grabad, Señor, en mí, vuestro dolor y vuestro amor. Vuestro dolor para sufrir por vos cualquier otro dolor, y vuestro amor para menospreciar por vos cualquier otro amor. Todos los santos, para serlo, han sido devotísimos de la pasión y muerte de nuestro Salvador. Esta fue también la devoción predilecta de Santa Rita, enamorada de los suplicios y de la caridad infinita de su divino Esposo. Esta era su meditación constante noche y día, ardiendo su corazón en deseos encendidos de participar en los dolores e ignonimias de su amadísimo Jesús, como efectivamente lo consiguió, mereciendo que de la corona de espinas del Redentor se desprendiera una espina y se clavara en su frente, que además de hacerla sufrir intensamente, le obligaba a vivir en completa soledad por el hedor insoportable que emanaba de la sagrada llega. Fue entonces cuando ella pudo exclamar entre transportes de amor, «Vivo yo, pero ya no yo, sino que es Cristo quien vive en mí, feliz de mí que llevo impresas las llagas de mi Señor Jesucristo. Hoy te pedimos, gloriosa Santa, por todos los católicos, para que vuelvan a ser como nuestros antepasados, fervorosos devotos de la pasión y muerte de nuestro divino Maestro». Muerte de Santa Rita. Todo tiene su término, y debían tenerlo también los sufrimientos y trabajos de Santa Rita. La víctima estaba preparada. Ella podía decir con San Pablo, «He corrido mi carrera, he sido fiel hasta el último momento de mi vida, ahora sólo espero la posesión de mi Dios, que es mi única recompensa». Y con Jesucristo en la cruz, todo está acabado. Efectivamente, había cumplido a maravilla la misión que el cielo le concediera de santificar todos los estados de la mujer, enseñándolas a todas los medios de alcanzar la perfección cristiana, siguiendo sus luminosos ejemplos. Le visitó, pues, repetidas veces en su última enfermedad, su celestial esposo, acompañado de su Santísima Madre, y en medio de consuelos y dulzuras inefables, entregó su Espíritu a Dios el 22 de mayo de 1457. Su preciosa muerte fue seguida de señalados prodigios, que aún hoy se manifiestan al contacto de su sagrado cuerpo y reliquias, veneradas en todo el mundo. ¿Quién podrá reducir a catálogo las innumerables gracias y milagros realizadas por la intercesión poderosísima de la que con razón es aclamada por el orbe católico, con el glorioso título de abogada de los imposibles? Sigue dispensando, bendita Santa, tu protección sobre la Iglesia, sobre su jerarca supremo, sobre tu orden agustiniana y sobre todos tus devotos, para que algún día podamos gozar contigo en el cielo. Amén. Gozos en honor a Santa Rita de Casia, pues de Dios sois estimada, de imposibles protectora, sednos nuestra intercesora, Rita Bienaventurada. Vuestro nacimiento y nombre por un ángel fue advertido, porque antes de haber nacido, ya vuestra grandeza es hombre, y pues tanto a Dios agrada vuestro nombre y le enamora, sednos nuestra intercesora, Rita Bienaventurada. El día que os bautizaron, de vuestra boca advirtieron que abejas blancas salieron, donde un enjambre formaron, en su fe miró cifrada la dulzura que atesora, sednos nuestra intercesora, Rita Bienaventurada. Por más que lo resististe, por vuestros padres casaste, y en el marido encontraste martirio en que padeciste, fuiste de paciencia armada, de sus furias triunfadora, sednos nuestra intercesora, Rita Bienaventurada. Cuando faltó vuestro esposo y dos hijos se os murieron, las ansias os renacieron del estado religioso. De Agustín enamorada queréis ser habitadora, sednos nuestra intercesora, Rita Bienaventurada. Aunque por viudas negaron aquel hábito divino, Juan, Nicolás y Agustino en el convento os entraron, era imposible la entrada y por vos Dios la mejora, sednos nuestra intercesora, Rita Bienaventurada. Cristo en la frente una espina de su corona os fijó, y con ella os coronó reina y esposa divina, y pues vais tan señalada de este esposo imitadora, sednos nuestra intercesora, Rita Bienaventurada. Cuatro años os dio sustento sólo el de la Eucaristía, que a quien divina vivía sirvió divino alimento. Así de Dios regalada fuiste al cielo moradora, sednos nuestra intercesora, Rita Bienaventurada. Sobre el sepulcro salís el día de vuestra fiesta, y en gloria tan manifiesta tal vez los ojos abrís, y si del ruego obligada subís a ser defensora, sednos nuestra intercesora, Rita Bienaventurada. Consuelo en vuestras piedades, encuentran los corazones, en tristezas y aflicciones, en partos y enfermedades, su intención mira lograda, quien os invoca y venera, sednos nuestra intercesora, Rita Bienaventurada. Pues de Dios sois estimada, de imposibles protectora, sednos nuestra intercesora, Rita Bienaventurada. Ruega por nosotros, Santa Rita, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios, que quisiste dar a la Bienaventurada Santa Rita tanta gracia que te imitara en el amor a sus enemigos, y fuera digna de llevar en su corazón y su frente las señales de tu caridad y tu pasión. Te rogamos, nos concedas por su intercesión y méritos, amar a nuestros enemigos, y con la espina de la compunción y del dolor, contemplar los sufrimientos de vuestra santísima pasión, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa Rita de Casia, abogada de los imposibles, ruega por nuestras necesidades desesperadas. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.